Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Buenas G-Max Mapache, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un episodio nuevo del informativo colchonero, episodio número 12, bastante caradito, donde vamos a hablar de las noticias más importantes de la última semana, qué pasa con Simeone y esa renovación, qué pasa con Mateo Alemani y esa negociación para venir al Atlético de Madrid, posibles fichajes para el futuro, Pedro Neto, Dani Olmo, etcétera, y también repaso a cedidos internacionales, un poco también los entramientos últimos del Atlético de Madrid, así que informativo bastante, bastante completo el día de hoy. Con ganas que hemos estado un par de días sin poder subir vídeo al canal, lo concentramos hoy todo en el informativo, también para los suscriptores, aquí en Twitch, los que nos regaláis cada mes el Prime, los que os suscribís, deciros que tenéis nuevos emoticonos para que podáis utilizar por el chat, también lo intentaremos meter en YouTube para los miembros del canal, así que tenéis ahí unos cuantos emoticonos que igual os gustan y creo que pueden venir bien al canal, así que nada, nos enrollamos más y vamos a por este informativo colchonero, episodio 12. Buenas, J y John, antes de empezar, por si el vídeo anterior aquí en el canal no lo visteis y estáis viendo este informativo colchonero, volvemos a recordar que de estas imágenes, la que veis a la derecha, no nos hacemos responsables de la venta de esas pegatinas con el logo de Padres e Hijos en algunos puestos del Metropolitano. Bueno, lo volvemos a repetir, por si no habéis visto el vídeo anterior, nosotros el único producto que vendemos de Padres e Hijos de momento es el parche que veis a la izquierda y que si los queréis podéis contactarnos por correo electrónico de padreshejoscontacto.gmail.com, por Twitter y por Instagram siempre por mensaje directo, dejadnos todo en la descripción, aquí tenéis los precios por si estáis interesados, pero lo volvemos a repetir por si todavía no habéis visto ese vídeo. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este informativo colchonero, episodio número 12. Y empezamos con Simeone, ¿por qué? Porque, bueno, se está hablando mucho de su renovación estas últimas semanas y ampliaba la noticia, la SER, estos últimos días, Pedro Fullana, comentando que el Atlético de Madrid y Simeone están a la espera de reunirse próximamente para concretar la renovación. Esa reunión se va a dar entre Gil Marín y Natalia Simeone, que es la hermana de Simeone y representante del Cholo, se va a dar esa reunión en las próximas semanas y en esa reunión se van a perfilar las condiciones del contrato, los años, el salario, que va a ser a la baja, como todos los futbolistas que están renovando últimamente. Y tanto el club, el Atlético de Madrid como Simeone, tienen clara que lo mejor es la continuidad de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Ya veremos si es hasta 2026, 2027, porque hay bastantes dudas en ese sentido, pero que va a renovar, yo creo que se da por hecho. Creo que es la única duda de si es hasta 2026, hasta 2027. Eso también dependerá un poco del club y del acuerdo que se llegue con él por el tema de amortizaciones. Por eso la renovación hasta 2027 y buscarán llegar a ese acuerdo, pero vamos, está absolutamente todo hecho. Solo faltan un poco las cifras, no va a haber ningún problema. Y ya la reunión es inminente entre sus representantes, su hermana Natalia Simeone, el club y el propio Diego Pablo Simeone. Así que en los próximos días se producirá esa reunión, se cerrará todo y veremos cuándo lo anuncia el club, aunque va a ser un secreto a voces y ya solo faltaría el anuncio oficial del Atleti. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan un poco las renovaciones, de repente anuncian la de Jiménez y hay jugadores que han renovado sin tener ese anuncio oficial y seguiremos informando sobre Simeone. Y también de Mateo Alemany, hay que seguir informando porque siguen esas conversaciones entre el Atlético de Madrid y el ex directivo del FC Barcelona. Según informa David Medina, confirma más bien lo que se viene diciendo esta última semana. El Atlético de Madrid y Mateo Alemany están negociando, es verdad, pero dice David Medina que aún no hay ningún acuerdo. Según la COPE, estaba bastante cercano este acuerdo, de hecho había quien decía que podía anunciarse en las próximas semanas, en el próximo parón, pero bueno, dice David Medina que existe una buena relación entre Gil Marín y Mateo Alemany, así que también confirma David Medina que, por cierto, lo que ya dijimos el otro día, estaría por encima de Andrea Berta y sería más el asesor o el ayudante en cuestiones económicas de Gil Marín, así que si están negociando y hay gente incluso que lo da por hecho, yo creo que lo de Mateo Alemany va bastante para adelante. Sí, la información de Medina, la información de marca coincide en ese aspecto con la del diario Ask, que estaría en un puesto por encima de Andrea Berta, un poco por debajo, siendo la mano derecha de Gil Marín, porque también veremos qué ocurre en los próximos años con Cerezo, que igual da un paso al lado, al menos nos da esa sensación y Gil Marín quiere tener al lado una persona competente como es Mateo Alemany y tener a esa persona de confianza y sobre todo que ha sacado al Mallorca, principalmente al FC Barcelona, incluso al Valencia, de problemas económicos complicados con el Barça, ya lo vimos, que hizo malabares para cuadrar las cuentas, para rebajar la masa salarial, luego traer jugadores importantes cedidos y creo que puede ser una persona importante, porque en un primer momento se hablaba de que podría ser el director deportivo junto a Andrea Berta, convivir los dos en esa posición, luego también otros medios apuntaban que Berta igual escuchaba alguna oferta, pero finalmente va a estar en esa escala, en ese puesto entre Andrea Berta y Gil Marín, pero yo creo que también tendrá importancia y voz en el tema de los fichajes, que opine, que busque esos jugadores, a ver si se encuentra y el Atlético de Madrid consigue adelantarse y que no siempre parezca que llega tarde a esos fichajes porque ha habido muchos futbolistas, Bruno Guimaraes que estuvo a punto, no se cerró, Lautaro que estuvo firmado, nunca acabó de llegar y finalmente se fue al Inter, otros futbolistas que siempre suenan al Atleti, pero se adelanta algún equipo y ojalá pueda estar ahí Mateo Alemany, aparte de que económicamente igual puede, ayudar al club. En el plano deportivo, ahora con el parón de selecciones, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? Bueno, esta semana se ha estado entrenando, martes, miércoles, jueves, aquí vemos el último entrenamiento, el de ayer jueves, que va a ser el último hasta el próximo lunes, va a haber descanso para los jugadores y para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, hay que decir que en este entrenamiento último, Salim se unió a los 10 jugadores del primer equipo que no han ido con sus selecciones, ya el miércoles estuvo incluso Adrián Niño, completando un poco la sesión y según se informa, bueno, vamos a ver también imagen, el otro día tocaron balón Pablo Barrios, Reinildo a un buen nivel y según informa Mundo Deportivo, muchos de los lesionados se van a incorporar durante la próxima semana, Soyuncu, Pablo Barrios, Correa, Jiménez, parece que pueden estar a partir del lunes, hablando de Memphis también, se le espera que pronto esté de vuelta con sus compañeros y sobre todo con Reinildo, se espera también que se incorpore a finales de este mes, por lo menos para entrar un poco en dinámica con el resto de sus compañeros, pero poco a poco la enfermería del Atlético de Madrid se va a ir vaciando. Noticias fantásticas que llegan, por eso el Atlético de Madrid necesitaba el parón, aparte de que el equipo llegaba muy cansado, el esfuerzo estaba siendo impresionante, los últimos partidos veíamos que en los últimos minutos del encuentro el equipo estaba muy cansado y el fiel reflejo fue contra la Real Sociedad, que la segunda parte costó mucho, pero bueno, finalmente se sacó, que fue lo más importante y necesita recuperar efectivos en el Atlético de Madrid y es lo que se prevé, a partir del lunes va a haber jugadores con el grupo y luego la imagen es la de Reinildo mandaba entrenando ya con balón, se espera que en las próximas semanas se incorpore al grupo y que en noviembre pueda estar ya disponible para Diego Pablo Simeone. Yo personalmente tengo unas ganas tremendas de ver a Reinildo, tengo la incógnita de cómo volverá porque es una lesión grave y más en un futbolista que basa todo en su físico, pero confío en él y creo que si vuelve al nivel que estuvo, vuelve de la lesión, obviamente va a necesitar una temporada de adaptación otra vez al nivel que exige el Atlético de Madrid y la máxima competición, pero tengo muchísimas ganas de volver a ver a Reinildo en ese lado izquierdo porque creo que puede dar un subidón tremendo al equipo en defensa. La vuelta de los lesionados sin duda va a ayudar mucho para seguir progresando en esa racha que tiene el Atlético de Madrid en casa, en el Metropolitano. Aquí vemos la estadística, el Atleti es el equipo con más victorias en liga, en casa, en todo el 2023. Son 14 victorias, está por encima de equipos como el Manchester City, el Barça y el Manchester United que tienen 13 victorias. El Madrid tiene 12. Hablando de la racha en sí, aquí veis un poco un infograma que subía Sport. Griezmann ha anotado 11 goles de los 40 que se han marcado en esta racha en el Metropolitano. Hermoso, Koke y Griezmann son los tres únicos jugadores que han sido titulares en todos los partidos que veis en pantalla. Es la segunda mejor racha de un equipo a nivel europeo, el City. Creo que lleva más de 20 partidos seguidos ganando, pero en el 2023 el Atleti es el que más victorias lleva en casa. El 2023 del Atleti está siendo muy bueno y ojalá siga así, acabemos bien el año. En Liga estamos a punto de igualar el récord que mantiene el Vicente Calderón con 14 victorias consecutivas porque el otro día salió una información que corregían los compañeros de Atlético Estad. Son 14, pero contando la victoria del otro día frente al Feyenoord, aún falta esa victoria para batir, en este caso igualar el récord y ojalá se pueda batir porque eso sería una fantástica noticia para el Atlético Madrid y es lo que necesitaba el equipo, convertir el Metropolitano en un fortín y si eres fuerte en casa creo que las cosas van a salir bien tanto en Champions y principalmente en Liga si sacas prácticamente todos los partidos en casa con victoria. Fíjate la cantidad de puntos y luego con hacerlo un poco bien fuera de casa vas a estar ahí arriba. Los próximos partidos en casa son Alavés primero si no me equivoco y después el Villarreal del que ya se conoce horario, otro partido un domingo a las 9. Atlético de Madrid-Villarreal partido de la jornada 13 el domingo 12 de noviembre a las 9. Yo creo que hay mucha gente ya bastante harta porque se repite siempre el mismo horario para el Atlético Madrid últimamente. Sí, y yo creo que el Atleti tendrá que hablar y sobre todo si piensa a sus aficionados porque es una faena. El domingo a las 9 de la noche, llegas muy tarde, no nosotros que luego tenemos que grabar, sino toda la gente que va con niños, muchos niños no podrán ir al estadio porque al día siguiente hay que levantarse a las 7 de la mañana y ya son varios, el Real Madrid, el Día del Cádiz, el próximo contra el Alavés, si no recuerdo mal, el Villarreal y creo que ahí el Atlético Madrid como copi pensando en el aficionado tendría que hablar, lo único que aquí hay otros intereses como son las televisiones, pero al menos que sea el sábado que es muy distinto para una gran parte de la afición. El domingo suele ser un día festivo, pero ya son muchos días de domingo y luego el lunes, que es laboral, partido a las 9 de la noche y ya creo que la gente empieza a estar un poco cabreada con este aspecto. En cuanto a la Champions, el siguiente partido en casa va a ser ante el Celtic, antes habrá que ir al Celtic Park, pero ya se está hablando incluso de la llegada de los escoceses al Metropolitano. El Celtic ha recibido 3.431 entradas para ese Atlético de Madrid-Celtic de Glasgow en Escocia, piensan que irán bastantes más de esos más de 3.000 escoceses, así que se espera algo parecido o incluso mayor a lo que se vivió con los aficionados del Feyenoord, que había, yo creo que holandeses por todo el campo repartidos con los aficionados del Celtic, puede ser algo parecido o incluso más bestia. No me extrañaría que hubiese más, porque cuando salió el grupo es algo que comentábamos, que los desplazamientos iban a ser muy bonitos para la afición visitante, porque vas a estadios míticos de Europa, al Olímpico, a The Quip, a Celtic Park, pero también ellos van a venir muchos, también los escoceses irán bien servidos de cerveza, como estaban el otro día los aficionados del Feyenoord, lo que se pide que no haya los incidentes que sí que hubo con los neerlandeses, sobre todo esas imágenes después del partido en la zona VIP, que fueron lamentables, aún no se sabe nada de si va a haber alguna sanción para el Feyenoord, también el Atlético de Madrid se enfrenta a una posible sanción por parte de la UEFA, y 3.400 con entrada, más los que puedan venir, y Madrid ese día, creo que es el 7 de noviembre, va a estar inundada de aficionados escoceses, mismamente ayer en el partido entre España y Escocia, en la cartuja había unos cuantos escoceses. Habiendo visto un poco lo que está haciendo el Atleti en este parón, en cuanto a los entrenamientos, lo que le espera con los lesionados, con los partidos, horarios, etcétera, etcétera, vamos a hacer un repaso también de los internacionales del Atlético de Madrid. Buena noticia para el club, para el Atleti, porque Savic ayer no jugó ni un solo minuto en la victoria de Montenegro, Montenegro 3-Líbano 2, Savic aún siendo importante, siendo capitán y uno de los goleadores de Montenegro, no jugó, cosa que le viene muy bien al Atlético de Madrid. Por parte de España y de Argentina hay que hablar de Álvaro Morata, que volvió a marcar el gol del partido, o uno de los dos goles del partido, el primero en este caso, España 2-2, Escocia 0, es un centro espectacular de Jesús Navas y un remate muy muy bueno de Álvaro Morata, que volvió a abrir la lata para España, se convierte ya en, bueno no, todavía le falta un gol para igualar a Silva, como tercer máximo goleador de la selección española, pero ya está creo en 34 goles, si no me equivoco, y por parte de Argentina, Rodrigo de Pol dio la asistencia del Argentina 1-Paraguay 0, así que fue clave, jugó 93 minutos y por su parte en el lateral derecho, Nahuel Molina, jugó todo el partido. De Pol también han salido a la luz más estadísticas, además de esa asistencia, ha dado en el partido de ayer 68 pases precisos de 76, fue el jugador número 1 en oportunidades creadas, con 3, el también jugador número 1 en faltas recibidas, 5, y el número 1 también en duelos ganados, con 9, así que gran partido de De Pol, al que también Scaloni ha leído que le pedía un poco más pisando área, por ejemplo. Sí, lo único que de nuevo un gran esfuerzo físico para Molina y para De Pol, Molina lo jugó entero, pero De Pol fue sustituido en el minuto 93 o 94, así que se tragó también el partido entero, pero es un futbolista fundamental para Scaloni, al igual que Nahuel Molina, ojalá no les pase factura, como sí que pasó a Rodrigo de Pol, que vino con esas molestias y con esa lesión muscular del otro parón de selecciones, y luego Morata, que sí, en racha. Lo que ha cambiado en Morata, siempre ha sido un delantero que genera, pero lo que antes fallaba, ahora va siempre para adentro, porque el centro de Jesús Navas es muy bueno, pero también lo es el remate de Álvaro Morata y su comienzo de temporada es excelente. Está teniendo muy buenas cifras, luego también haciendo buenos partidos, lo que más me importa a mí, que apareciese en los partidos importantes, lo está haciendo a las mil maravillas, así que ojalá un delantero de rachas como es, o como ha sido, mejor dicho, Álvaro Morata, convierta esas rachas en regularidad, y eso es lo que puede acercar al Atlético Madrid y a la selección española a competir por absolutamente todo, así que el inicio de Álvaro Morata es de una nota muy alta. Un Morata que está ejerciendo de capitán tanto dentro como fuera del terreno de juego con España, porque Brian Zaragoza, debutante en la selección, dijo después del partido que Morata le ha atrasado como un padre desde que llegó, desde que pisó la concentración con España, y que le ha ayudado en todo, así que un Morata que yo creo que se demuestra también aquí, que yo creo que es una buena persona fuera del terreno de juego, pero es que está recibiendo bastantes críticas por las entrevistas que dio el otro día, tanto en la COPE como en la SER, donde habló de los árbitros, dijo que todo el mundo sabe, da a entender que en el Madrid le trataban mejor los árbitros que en el Atlético de Madrid, pero sobre todo nos vamos a fijar más en el plano deportivo, en qué ha cambiado, le preguntan a Morata esta temporada para ver su mejor versión, dice Morata, cambiar no, como tal, es verdad que tuvimos una conversación que yo necesitaba con el Cholo, con Gustavo López, con Andrea Berta y con Miguel Ángel, necesitaba sentirme importante en el club y jugar más de lo que jugaba el año pasado, como este año creo que no había jugado tanto seguido en el Atlético de Madrid. También dice que esa conversación que ya vimos en verano, en esa concentración, si no me equivoco, en Corea del Sur, fue importantísima para Álvaro Morata, y sobre su posible salida este verano, le preguntan por Arabia Saudí, y dice, bueno, tenía diferentes opciones, y no sé si para la gente de tantos equipos que me quieren, están locos, siempre tengo bastantes opciones, ya lo dije en otra entrevista antes, ya me hace hasta gracia cuando veo vídeos diciendo que soñaba jugar en estos equipos, me hace gracia hasta a mí, pero me gustaría ver qué niño no querría jugar en los equipos en los que yo he jugado y en la selección, al final hasta me hace gracia a mí cada verano, tengo varias opciones, pero mi primera opción era quedarme en el Atlético de Madrid. Morata es un tipazo y creo que siempre lo demuestra, la mayoría de sus compañeros hablan maravillas de él, en este caso Breyan Zaragoza, y creo que Morata siempre ha demostrado ser una persona cercana con sus compañeros, también con la afición, siempre ha tenido bonitos detalles, sin eso nunca ha habido dudas sobre Morata, y encima este año en el rendimiento deportivo está haciendo lo que se le pida al delantero centro del Atlético de Madrid, y ha recalcado, al igual que el propio Simeón, esa conversación que tuvieron en pretemporada, no es la primera vez que hablan de ella, y se ve en el campo, porque el otro día contra la Real Sociedad fue lo que comentamos de Morata, que en los primeros minutos se vio cómo ha cambiado Morata, no solo que hace cosas que nunca había hecho, por ejemplo, el tema de que reciba esos balones, haga esos cambios de dirección, que pise el balón, y eso se ve la confianza que tiene, que es lo fundamental en un deportista, en un futbolista, pero luego también el acierto de cara a gol, que ahí se ve la confianza de un delantero que llega al mano a mano, aunque también es cierto que contra la Real Sociedad dejó ese fallo, que no hay nada que lamentar, porque luego quitaron ese penalti y Griezmann lo transformó, pero lo dicho, ojalá siga en este nivel, Morata, que es lo que se necesita de él durante toda la temporada. Y otro que ha dado una entrevista, en este caso para Mundo Deportivo, es Marcos Llorente, donde habla un poco de la temporada en general en el Atlético de Madrid, pero sobre todo también habla de su futuro, o de lo que pudo pasar en verano. Vamos a escucharlo mejor en un audio, porque también es bastante interesante. Puede dar muchas vueltas, ya se está viendo que cada mercado es una pasada, pero yo siempre lo digo, que aquí estoy muy feliz, estoy con mi familia, con mis amigos cerca, un gran club, unos grandes compañeros, que cada año luchan por sus objetivos y muchos años los cumplen. Así que yo estoy muy contento aquí. Incluso tuviste una tentación de Arabia Saudí hace unos meses. Sí, salen tentaciones por todos lados, en la 6 de fútbol. Pero al final, cuando tú estás a gusto en un club, estás feliz, estás contento, estás disfrutando del fútbol, al final la oferta en otro lado tiene que ser la bomba para que tú decidas irte de aquí. Una entrevista donde, como digo, habla de un poco la actualidad del Atleti, de esta temporada, pero llama mucho la atención ese titular. La oferta tiene que ser la bomba para que me marche del Atlético de Madrid. Reconoce que ha podido salir, pero que él se siente a gusto, se está feliz en el Atlético de Madrid. Sí, se confirma que esos acercamientos por jugadores del Atlético de Madrid no era mentira, era algo que estuvo ahí, lo único que no fueron a más, por Depol, por Xavik, por Llorente, por Morata, también estuvieron pendientes de Negritman, pero ninguno acabó saliendo, salvo Carrasco, después del mercado. Esa oferta con el Al-Sabab, también Mateo hace unas semanas comentó que el Atlético de Madrid veía con buenos ojos la posible salida de Marcos Llorente, porque es un futbolista que igual tiene mercado, por el que se puede sacar un buen dinero, también tiene un sueldo bastante alto, cobra 6 millones de euros limpios y el Atleti no, parecía, vamos, que no iba a poner malos ojos a una salida. Finalmente no ha salido. Creo que Marcos puede ser importante en ese rol de revulsivo. Igual, a mí personalmente, para ser titular en el equipo por ese lado derecho, me deja un poco frío porque creo que no acaba de estar a gusto con Nahuel Molina y creo que necesita el Atlético de Madrid un jugador de más toque, pero las plantillas tienen que ser largas y necesitas ese rol de futbolista. Que haya partidos que el contexto desde el primer minuto necesita jugadores que vayan a romper al espacio, como puede ser Llorente, pero también creo que puede ser un futbolista fundamental en esas segundas partes. Se vio en el principio de temporada, mismamente el partido contra el Granada, que entre con la defensa cansada y ahí Marcos puede ser muy importante. Lo único que el Atleti igual en verano vuelve a pensar de la misma forma y también escucha ofertas por Llorente, pero claro, al final los jugadores juegan donde ellos quieren. Por cerrar un poco con tema de entrevistas en los jugadores del Atlético de Madrid, ya sabéis que en los parones siempre suele haber este tipo de declaraciones. Hablaron también Samuel Lino y Riquelme, un Samuel Lino que agradeció ser el jugador cinco estrellas del mes de septiembre en el Atlético de Madrid. Sobre el inicio de temporada dice, el comienzo de la temporada está siendo bueno, hemos hecho buenos partidos, el equipo está bien y estoy muy feliz de estar aquí. Y dice, la afición aprieta mucho y siento una energía diferente, quiero jugar aquí siempre, quiero jugar en el Atleti siempre. Y sobre su sensación personal dice, me estoy sintiendo bien, es una posición un poco nueva, la del carrilero, tengo que ayudar en defensa, pero es una posición buena que me gusta y poco a poco me adapto, cada entreno y cada día me siento más cómodo. Uno de sus rivales, o de su competencia, por así decirlo, en el carril izquierdo, es Rodrigo Riquelme, que también ha dado una entrevista para Marca y donde sobre todo nos quedamos con lo que dice sobre estar en el Atlético de Madrid. Le preguntan, tras tantas sesiones, ¿siente que es su oportunidad para estar en el Atlético? Dice Riquelme, sí, totalmente. Siempre he dicho, hablando mal y pronto, que me he pelado el culo para estar aquí. He estado tres años fuera de mi casa, yo encima soy de aquí, de Majadahonda, de Las Rozas. Llevo aquí toda mi vida, en el club, siento que es mi casa, siempre lo he dicho y el hecho de compartir día a día con estos jugadores, con el míster, con el staff, tener la oportunidad de disputar un puesto, de ganarme estos minutos, es por lo que he estado fuera peleando y ahora tener esta oportunidad es un punto de inflexión en mi felicidad, pero sin relajarme demasiado porque esto pasa muy rápido y lo que quiero es triunfar aquí. Y sobre las posibles ofertas que ha tenido de media Europa y de media liga esta misma temporada, este mismo mercado, sobre su posible cesión, dice, sí, de hecho se lo dije a mis agentes, se lo dije a mi padre principalmente, que es el que hace un poco de eso. Yo lo que quería era estar aquí, era pelear por seguir cumpliendo mi sueño, que es el de estar aquí, el disfrutar el día a día del Atlético de Madrid, es mi casa, es donde yo quiero estar y no tuve ninguna duda, es cierto que ha habido varias ofertas de equipos potentes, pero es lo que te digo, en mi cabeza siempre estaba el Atlético de Madrid. Aparte que el Atleti dijo que por menos de 30 millones no podía salir Riquelme, que era lo mínimo que aceptaba porque su cláusula es de 60 millones de euros y finalmente por suerte para el Atleti no salió ni Lino ni Riquelme, Lino ya lo estaba demostrando, pero creo que también es la oportunidad que tiene que aprovechar Riquelme y creo que lo va a hacer, porque poco a poco va entrando en el equipo, si no es en el carril está ya en esa posición que creo que es la suya de verdad, que es como interior, está entrando en las segundas partes y está dejando buenos minutos y lo dicho, la temporada es muy larga, va a haber tiempo para todos y Riquelme creo que se va a quedar ya en el Atlético de Madrid de manera definitiva, porque puede hacerse un hueco, ya no sé si en el once, pero al igual que hablábamos antes de Llorente, siendo un futbolista importante, aparte de que la rotación va a tener que estar ahí, porque jugando siempre los mismos ya se ha visto en este parón que el equipo no da si quieres estar en tres competiciones. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este episodio del informativo cochero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar atentos de toda la información del Atlético de Madrid. Como ya sabéis, poquito a poco van pasando los días, se va acercando el mercado de invierno y cada vez yo creo que van a ir surgiendo más noticias y rumores de fichajes. En este caso vamos a empezar hablando de Dani Olmo, porque el otro día Mundo Deportivo recogía también la noticia desde Alemania, de Sportville, diciendo que Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Chelsea estarían interesados en Dani Olmo. Hay que recordar que el Internacional Español tiene contrato con el Leipzig hasta 2026, tiene una cláusula de 60 millones, pero según la información que llega desde Alemania parece que Dani Olmo quiere salir el próximo verano de Alemania, quiere volver quizás a España, dan como favorito en el Mundo Deportivo al Barça, pero como decimos, el Atleti podría estar ahí porque es un jugador que siempre ha interesado en los últimos años al Atlético de Madrid. Sí, muchas veces he hablado de Dani Olmo. A mí personalmente, mucha gente no es muy fan de Dani Olmo, pero a mí siempre me ha gustado desde que empezó en Croacia con el Dinamo de Zagreb, luego dio el salto al Leipzig y creo que ha rendido a un buen nivel. Es cierto que en las últimas temporadas está teniendo muchas lesiones, que es algo preocupante y más si puede fichar por el Atlético de Madrid, aunque el Barcelona creo que va a estar muy presente en esa opción para Dani Olmo, porque al jugador le encantaría jugar en el Barcelona y también es un futbolista que al Barça le gusta, pero creo que puede encajar en el Atleti, tanto de enganche, que es una posición que ha jugado mucho en Alemania, luego también puede jugar en banda, lo hemos visto con España, pero creo que incluso como interior, porque es un jugador que en defensa presiona mucho, es un tío peleón y a mí sí que me puede encajar en un Atleti para las próximas temporadas, lo único que volvemos a lo de siempre, el tema del dinero, veremos si el Atleti hace una apuesta fuerte de cara a la próxima temporada o en el mercado invernal, así que dejadnos en comentarios qué os parece Dani Olmo. Yo doy mi opinión personal, es mi gusto en este caso, sí que me gusta Dani Olmo, pero sé que a mucha gente, más por la selección española, no le acaba de convencer Dani Olmo. Otro jugador que llegó a sonar esta misma semana o la anterior, que lo trajimos aquí a de padres e hijos, es Pedro Neto. En esas informaciones se decía que Atleti, Aston Villa y Arsenal podrían estar interesados en el extremo de los Wolves, en el extremo portugués, pero según indica Fabrizio Romano, el Arsenal ya estaría diseñando esa estrategia, o sea que se quiere adelantar al resto de clubes para intentar fichar a Pedro Neto. Según las informaciones también de fichajes.com, Atleti y Arsenal están mejor posicionados que el Aston Villa. Parece que puede ir en serio el interés del Atleti en Pedro Neto, pero me parecería un fichaje complicado, porque al estarlo haciendo bien esta temporada, yo no sé lo que pediría a los Wolves de dinero por Pedro Neto. Y luego la posición en la que juega ahora en Inglaterra y a lo largo de su carrera, cuando salió de Portugal, también el Atlacho siempre se ha visto a Pedro Neto como un extremo puro, al igual que con Portugal. Y no sé qué cualidades defensivas puede tener, porque al final el Atlético-Madrid, el único encaje que puede tener es como carrilero, porque creo que Simone va a confiar plenamente, y creo que debe hacerlo, confiar en esa defensa de cinco, porque me parece el sistema más rico para el fútbol moderno, te da muchísima variedad, tanto ofensiva como defensiva. Pero bueno, ya son varias informaciones que relacionan al Atlético de Madrid con Pedro Neto. Luego está lo más importante en este tipo de asunto y en estos posibles fichajes, que es la figura de Jorge Méndez, que ya sabemos que mueve sus hilos a su antojo. Hemos visto esa relación con el Wolverhampton, con futbolistas como Cuña, que acabó saliendo por un pastizal para lo que había hecho en el Atlético de Madrid, e incluso este mismo verano, con lo de Joao Félix, que parecía imposible. Y finalmente Joao acabó en el FC Barcelona y encima cedido. Pero vamos, hicimos en el otro informativo que hablamos de Pedro Neto un análisis un poco más en profundidad, y ahí podéis ver lo que opinábamos del portugués. Hablando de Joao, luego hablaremos del portugués, de Joao Félix, porque tela con la última información que ha salido estos últimos días, esta última semana. Pero vamos primero con otro posible fichaje del Atlético de Madrid. Este le conocemos menos, es Asan Oweadrogo, que es el futbolista del Schalke 04. Según la información de 90 minutos, Atleti, Valencia, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Brighton, Leverkusen, Marsella, Lens y Niza, tela, están interesados en el jugador del Schalke. Yo no puedo decir mucho a este jugador, no lo tengo muy visto, pero si se interesan tantos equipos por él, tiene que ser bueno el chaval, es bastante joven. Es lo que iba a decir, que si hay tantos equipos interesados y encima equipos importantes como el City, el Chelsea, que es un equipo que apuesta mucho por juventud, al igual que el Leverkusen, está en Marsella, equipos importantes, el chaval tiene que ser bueno, pero no podemos añadir mucho más, no nos ha llegado aún el ojo para ver al Schalke esta temporada, y en el Atleti también meten al Atleti, como muchas veces, entre los posibles interesados. Vamos a ir con algún repaso más decididos, porque el otro día no pudimos hablar de Borja Garcés, su partido fue el del Elche el lunes, por la noche, Borja Garcés dio la victoria con su gol en el minuto 89 al Elche. Elche 2-Andorra 1, importantísimo el gol de Borja Garcés, que permitió dar los tres puntos al Elche, así que ahí también queda ese reconocimiento para el canterano del Atlético Madrid cedió esta temporada en el Elche Club de Fútbol. Y como decía antes, íbamos a hablar de Joao Félix, porque si recordáis a principio de temporada, se hablaba de que Joao Félix se ha rebajado mucho el sueldo, que cobraba 400.000 euros esta temporada procedentes del Barça, pero según indican en Cataluña Radio, Joao Félix, a partir de ahora, parece, va a cobrar 4 millones de euros en el FC Barcelona. Según esta información, se acordó subir el sueldo del portugués cuando lo permitiera la disponibilidad económica del Barça. El cambio no va a suponer nada en el fair play financiero, porque si ya recordáis lo que dijimos hace varias semanas, la Liga ya contemplaba que el sueldo de Joao no iba a ser 400.000 euros, sino 4 millones, así que es una pequeña trampa que ha hecho, bueno, pequeña, bastante grande el Barça, para que Joao Félix no reduzca tanto sus salarios. Es verdad que 4 millones quizás es poco para lo que esperan muchos fans del Barça, pero son 4 millones de euros los que se está gastando el Barça en Joao Félix por una temporada cedido del portugués. Lo único es eso, lo que comentamos cuando llegó Joao Félix al FC Barcelona, que la Liga iba a computar 4 millones, esperaba que ese fuese el dinero que iba a cobrar Joao Félix desde el primer momento, lo único que llegó a la sorpresa cuando el FC Barcelona dijo que iba a cobrar solamente 400.000 euros, más luego lo que cubría el Atlético de Madrid en esta temporada, que no sé si era un millón y medio de euros, más o menos por esas cifras, pero no. Pero finalmente va a cobrar a partir de ahora 4 millones de euros, un sueldo muy distinto a esos 400.000 euros y ha jugado el Barcelona con esas cifras porque incluso Tebas, hace un mes más o menos, habló de que el Barcelona había hecho esa pequeña trampa que estaba pagando un sueldo muy inferior a lo que la Liga cree que debería cobrar Joao Félix, pero al final, como en el límite salarial computaban esos 4 millones, parece que no va a haber ningún tipo de problema. Y bueno, hablando de cedidos, hay dos jugadores de la Leticia y el Alavés. Vamos a empezar primero por Giuliano Simeone porque parece que hay buenas noticias. Ya sabéis que está recuperándose en Vitoria, según informa en Cadena SER Kevin Fernández. Giuliano ya ha iniciado la segunda fase de la recuperación, ya no tiene los clavos en el tobillo y según los plazos, si va todo bien, en enero podría tener el alta médica y en febrero, según espera el Alavés, podría volver a jugar. Es decir, yo creo que es una grandísima noticia. Se esperaba incluso que quizás no pudiera volver a jugar esta temporada, pero si dan el plazo en febrero, si va todo bien, yo creo que es una buenísima noticia para volver a ver a Giuliano jugando al fútbol, en este caso en primera división, debutando con el Alavés. Sería fantástica porque cuando se produjo la lesión había un poco de miedo. Luego el Alavés ya comentó que igual eran unos 4 o 5 meses de lesión y si Giuliano puede estar en febrero de nuevo jugando para el Alavés, sería impresionante y con muchísimas ganas de ver a Giuliano, también a ver qué tal vuelve la lesión porque cuando se producen este tipo de lesiones siempre te queda la duda cómo volverá, perderá la potencia que tenía Giuliano, al igual que antes que hablábamos de Reinillo, aunque son lesiones muy distintas, pero con ganas porque aparte va a ocupar esa posición junto con Samu, igual pueden jugar hasta con dos puntas el equipo de Luis García Plaza y yo creo que si está en febrero se cumplirían los plazos a la perfección y tengo muchas ganas de ver a Giuliano sinceramente porque su paso por el Zaragoza fue muy bueno, llega a esa segunda división que es una liga muy exigente, hace goles, es el mejor jugador del Real Zaragoza la pasada temporada y este año había unas expectativas altísimas puestas en él, lo único que en esos primeros minutos marcó gol, lo único que llevó matos y arrasó con él en esa entrada tan dura que el jugador del Burgos ha repetido en otros partidos, pero bueno, libertad para él y ojalá vaya todo bien y en enero ya veamos tocando balón y con el grupo a Giuliano. Muchas ganas de ver a Giuliano junto con un Samu Morodión que ha vuelto a ir con la selección sub-21, la selección española, y que ha dado una entrevista para OK Diario bastante interesante, nos vamos a fijar en tres cositas relacionadas con el Atlético de Madrid, le preguntan, muchos aficionados del Atleti le comparan con Diego Costa, dice Samu, sí, alguna vez había escuchado que me comparaban con Diego Costa, que te compare con un jugador que ha hecho historia en el Atlético de Madrid siempre se agradece, él ha hecho mucho para el Atleti y yo espero también hacer mucho para el Atlético de Madrid, espero triunfar en el Atleti, primero jugar en el Alaves, hacer las cosas bien y ganarme ese puesto en el Atlético de Madrid. Segunda pregunta, perdón, en la que nos fijamos, ¿en qué delantero centro se fijaba cuando era pequeño? Le gusta también Eto'o, dice Samu, me asemejo mucho con él en muchas cosas, siempre ha sido un referente para mí, en todo el mundo sabemos lo que ha sido Samuel Eto'o y para el fútbol. ¿Sobre qué le dijo Simeone al venir al Atlético de Madrid? Dice, es un sueño para mí estar en uno de los clubes más fuertes del mundo, estoy agradecido a la confianza que tuvieron en mí, porque no es fácil fichar a un jugador que viene de segunda federación, que vengan y apuesten por ti, Simeone me mostró su confianza, sabía que tenía mucho potencial y que siguiera trabajando, que es lo que toca. Si algún día decide que merezco ser jugador de plantilla, estaré siempre agradecido. Y sobre la cifra de goles, que recordemos, se puso en torno a los 10-15 goles Samu Mordien en su debut en Primera División, dice, hubo un poco de revuelo, porque ya lo dije en otra entrevista antes del partido contra el Getafe, la gente que diga lo que quiera, si llego, pues muy bien, y si no llego, pues a seguir trabajando, mi objetivo es llegar a los 10 goles, me da igual lo que diga la gente, yo soy un jugador que siempre he metido goles, la categoría es la que es, estamos hablando de la élite, ya el año pasado me pasó más o menos lo que me está pasando ahora, con una racha donde no metía goles y al final terminé siendo máximo goleador, confío mucho en mí, ojalá tenga Samu razón. Ha bajado un poco el objetivo, pero yo creo que es la mentalidad, tener confianza en uno mismo, porque si no confías en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Samu cree que tiene las condiciones y creo que está en el lugar adecuado, los goles al final van a llegar, estamos viendo a un Samu que está ya más presente, para el Alavés vemos que es titular y ahí es cuando va a crecer realmente como futbolista, porque entrando desde el banquillo siempre es más difícil, tener 15-20 minutos, muchas veces el contexto del partido no es el adecuado, mismamente contra el Getafe cuando jugó, pues al final entra en un momento en el que el Alavés no está bien y un Samu que puede jugar hoy con la Sub-21, que están jugando contra Uzbekistán, ahora mismo está en el banquillo, sí que está jugando Carlos Martín e Iturbe como titulares, así que en el próximo informativo informaremos qué tal ha ido a los chicos con España Sub-21. Sí, hoy era partido amistoso, el martes ya es partido de clasificación, así que muchas ganas de ver a Samu, a Iturbe, a Carlos Martín, Pablo Barrios cuando vuelva seguro también va a ser un fijo en la Sub-21, así que muchas ganas de ver a los jóvenes del Atlético de Madrid. Hablando de los jóvenes, ya hay horario para la tercera jornada de la Jouth League, Celtic Atlético de Madrid Juvenil, el miércoles 25 de octubre a las 3, también se ha conocido una jornada más de liga, de primera refederación, jornada 9, Castellón, Atlético de Madrid B, el domingo 22 de octubre a las 8, hay que recordar que este fin de semana sigue habiendo fútbol en primera refederación, Atlético Baleares, Atlético de Madrid B, el sábado 14 de octubre a las 4, así que también estaremos atentos, y hablando de cantera, está de enhorabuena Jorge Rajado, jugador de 17 años, si no me equivoco, del Atlético de Madrid, porque en The Guardian le han metido en la lista de los 60 mejores jóvenes del mundo, es un futbolista, como digo, de 17 años, que firmó, si no me equivoco, el año pasado su contrato como profesional, así que pinta muy bien Jorge Rajado, futbolista del Atlético de Madrid, si no me equivoco, ahora está en el Atlético Madrileño A, así que también muchas ganas de ver el futuro de Jorge Rajado. Y hablando del femenino, en este caso, hay que decir que Lacey Santos fue una de las más destacadas, o la más destacada en este caso, del partido ante el Sevilla, marcó un doblete y le ha servido para estar en el equipo de la semana 4 del EAFC 24, así que también enhorabuena para Lacey Santos, un Atlético de Madrid que este fin de semana se enfrenta a todo un fútbol club Barcelona, Atleti-Barça el domingo 15 de octubre a las 6 y media, que ya conoce el horario de la jornada 8, Atlético de Madrid femenino Eibar, el sábado 11 de noviembre a las 12 del mediodía, así que ahí queda el B, el juvenil con la Joufli, el femenino, y vamos a cerrar este informativo colchonero con dos exjugadores del Atlético de Madrid, bastante talentosos, yo creo que nos encantaban a todos, el primero de ellos es Arda Turan, porque Simeone ha estado con el turco en Turquía estos últimos días aprovechando, bueno ha sido hoy si no me equivoco, ha sido aprovechando el parón en los entrenamientos que hay hasta el lunes como ya hemos comentado antes, y Arda Turan se ha referido a Simeone, le ha dicho, le quiero y siempre le querré, volvió a demostrar su amor por el fútbol, la vida humana es la suma de recuerdos, éxitos escritos en papel y amistades escritas en corazones, trabajé junto a Simeone durante años y logramos éxitos muy importantes, su visita fue una gran sorpresa para mí y mi cuerpo técnico, Simeone, que es un genio por sus soluciones y las tácticas en el campo, demostró una vez más lo especial que es su corazón con su visita, te quiero, siempre te querré, muchas gracias por este momento tan especial, por nuestra amistad que recordaré siempre, dice Arda Turan sobre Simeone. Bueno, yo creo que son dos personas que se tienen un cariño tremendo, con Simeone vimos al mejor Arda Turan, un futbolista que enamoró a todo aficionado del Atlético de Madrid, mira el otro día lo hablaba con Dani que a mí Arda es de esos jugadores que me marcó, pues que aparte de encajar a la perfección en la forma de jugar de Simeone era ese mago que siempre quieres en tu equipo, marcaba goles, asistía, lo hacía todo bien, era un tío que luchaba, se dejaba el alma hasta como él mismo dijo, se cansó de correr, ya se fue al Barcelona y vimos una caída en libre, en picado del futbolista porque era una auténtica maravilla, pero se siguen teniendo ese respeto y esa amistad que aún siguen manteniendo, Simeone ha aprovechado ese viaje a Turquía para hablar con Arda Turan y un Arda que está en un momento como entrenador muy bueno porque va primero creo que solo han encajado cuatro goles, es líder del campeonato en segunda división, busca el ascenso, también hay que decir que es un equipo potente, la inversión es muy grande, pero Arda el otro día se hizo un poco viral un vídeo en el que está hablando, motivando a los futbolistas antes del partido en el vestuario con el traductor dándolo todo porque había jugadores que no entienden turco y era un poco la conversación en inglés para que lo entendiesen y veíamos que también tiene ese alma de entrenador, así que ojalá le vaya muy bien porque Arda, aunque se fue, yo siempre tendré ese hueco en mi corazón para el turco. Y el segundo exfutbolista del Atleti del que queríamos hablar, también otro mago con el balón, era Diego Rivas, que ha estado en The Football Games y ha hablado sobre el Atlético de Madrid, sobre la liga en general, dice Lo que serían Diego y Arda en este Atleti, pero bueno, creo que son dos claros ejemplos de cuando vienen esos entendidos a decir que Simeone es un destructor de talento pues aquí son dos futbolistas que dicen todo lo contrario porque si algo tenía Diego Rivas, si algo tenía Arda Turán, era el talento la primera etapa de Diego Rivas con la Europa League del 2012 fue impresionante. Luego la segunda no fue tan buena así que dejó muy buenos momentos como el gol en el Camp Nou que recordábamos a través de nuestro Twitter el otro día y os preguntábamos cómo reaccionasteis cuando de repente decidió tirar desde ahí yo me acuerdo que mi reacción fue como a dónde vas y ya de la dónde vas acabé gritando el gol corriendo por el salón, abrazando a mi padre porque fue impresionante, nadie se esperaba que alguien pudiese tirar de ahí luego siempre da también la colaboración de Pinto pero el golpeo es extraordinario y de Diego Rivas me quedo con esa primera etapa luego el Atlético de Madrid no pudo fichar al futbolista pero vino a las dos temporadas en esa liga en esa final de Champions y otro futbolista que dejó muy buenos momentos y que era muy, pero que muy bueno Dos magos, tanto Arda como Diego Rivas así que con ellos cerramos este episodio del informativo cochinero Este episodio número 12 bastante completo hemos hablado de fixajes con Dani Olmo, con Pedro Neto de la actual situación de Simeone con la renovación de Mateo Alemán también el tema de los internacionales Morata, Depol, Nahuel más noticias sobre los cedidos sobre los, bueno, Samu, Juliano, etcétera, etcétera así que nada Diego, ha sido un placer Igualmente Dani, llevábamos un par de días sin poder subir vídeos al canal tampoco había mucha información por el tema del parón de selecciones y casi era mejor concentrarlo todo en un informativo colchonero y nada, traeremos más vídeos antes de que vuelva el Atlético de Madrid igual puede haber alguno histórico este fin de semana estamos un poco huérfanos de Atleti no hay previa, no hay análisis obviamente no hay partido pero seguramente que traigamos algo al canal mil gracias a los que os habéis pasado por el chat a los que nos escucháis en diferido y nada, nos vemos en próximos vídeos gracias Ari por ese follow gracias a todos por haberos pasado y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios que os ha parecido el informativo colchonero de hoy este episodio número 12 que opináis de lo de Mato Alemán de lo de Simeone lo de Pedro Neto Dani Olmo los internacionales etcétera, etcétera dejamos nuestras redes sociales donde hacemos directos dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!